Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Universo Si, estos nages locos Acabo de entrar, he mirado las expediciones Porque no se como iban Y bueno, eh, siguen bajando Se supone, no? Van poco a poco Ojo! Eso, eso es un ovni Eso es un ovni, vamos Recordar acampar Trineo de rescate, una pepita herida Y moribunda Eh Vale, si yo les pongo aquí a acampar Vale, levantar el acampamento En tantos segundos, vale, pero van recuperando Y demás, ok, ok, eh, eh, eh Que te veo venir, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Vamos crack, vamos crack Que aquí ya no sois bienvenidos Avanza un poquito, avanza un poquito Eso es Pero que buena calculada, niño El equipo está regresando El equipo está Pero, ¿por qué? ¿Por qué regresa en el equipo? ¿Es ir a una acampadita De descanso para continuar? Espérate, que no estoy centrado yo Con la vida El agua es esto Con lo cual El campo Tengo que ubicarme ¿Por qué? No sé dónde tengo las cosas, eh A ver, este es el agua Este es el ovni Vale A ver, por favor, eh ¿Dónde tengo lo del agujero? No estoy Yo creo que es la única serie En la que no estoy centrado bien Cómo está la base puesta, eh Tengo una auténtica locura Y un auténtico caos Sobre todo en invierno Si no fuese invierno Ya lo hubiese localizado A ver, me lo estás diciendo ¿En serio? ¿Dónde? Vamos a ver ¿Dónde narices está? Pero me lo estás diciendo ¿En serio? Que no lo encuentro Ahora fuera de coña Que no lo encuentro, tú ¿Dónde está lo del agujero? El agujero La tienda de campaña Los ovnis Hola Si era ¿What? De verdad Cuando me vuelvo loco Me vuelvo loco, eh Si es esto Madre mía ¿Qué es esto tú? ¿Qué es esto? Bueno, el lado positivo La moral ha aumentado en 52 Pero desafortunadamente Alimentos disminuidos en 6 Pero mi pregunta es ¿Por qué deciden dar la vuelta? No lo tengo muy claro El por qué deciden dar la vuelta Pero bueno, vale Me traen cosillas Me traen cosillas No sé qué podemos hacer Con este tipo de cosas Lo averiguaremos ahora después Pero bueno Van subiendo y tal Con lo cual Perfecto Ojo, ¿qué es esto? Oh, teníamos Uf, 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 uf Protección, protección Vale, hay que tener cuidado Porque venían Espera Guardaos, guardaos todos Guardaos todos Es que claro Venían aquí Ahora mismo Uf A ver, a ver, a ver Mi mamá me dijo Que me mantuviera Alejado del lago Por cierto Ahora os digo una cosa Que han publicado Los de The Univesine Mi mamá me dijo Que me mantuviera Alejado Del lago Que se volvió verde Era mi lugar De baño favorito Mi mamá Dijo que el agua Limpia todo Así que quizás Puedas usar Mucha agua Para limpiar el agua Limpieza del lago Tóxico Vale, esa Es que claro Tenemos Vale, vale, vale Hay que echar agua En el lago Rápidamente 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 Que echar agua En el lago Pero ¿Cuál es el lago? Verde O sea Me El equipo Se muere de hambre A ver A ver ¿Cuál es el lago Que se llena Que está Podrido Se me complica Este, este, este Vale, vale Vale Vale, limpieza del lago Por un lado lo tenemos Limpieza del agua Ok Y ahora ¿Qué pasa a esta gente? Comida baja El equipo Se revelará En cuatro minutos ¿Y cómo puedo enviarle Más comida? Cataplasma Talta Pero si de comida Iban a A full De Estambul Si ya más Ya están volviendo ¿No? Comida Dice Cuando su comida Caiga por debajo De este nivel Sus pepitas Se darán la vuelta Y regresarán a la superficie Bueno, pues es lo que están haciendo ¿No? Ha pasado el nivel ese Tormenta meteorito Espera, espera, espera Madre mía Madre mía Que se nos acumula todo Dios santo Venga, es que llevo un rato Con las pepitas ya Metidas en casa ¿Dónde va a caer? ¿Dónde van a caer los No, 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 no Vale, vale Tenemos un minuto Tenemos un minuto Bien, 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 bien Madre mía, chaval Qué estrés Se acerca a Ventisca Vale, a ver Se pueden acumular más cosas Por Dios Vale, en un minuto Dios, voy a beber Un trago de café Que me estaba viendo aquí Un café Que me estoy poniendo muy nervioso Vale 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 Pero, pero, pero ¿Pero qué le pasa aquí hoy? Vamos a ver La tormenta meteoritos La tengo controlada Se acerca a la Ventisca Están todos a las casas Ya toca la campana No pasa nada Lo de la comida No puedo hacer nada No puedo enviarles de comida Que vuelvan y listo Y la investigación ¿Cuánto me queda? Un minuto Tenemos tiempo Tenemos tiempo La investigación Dios, qué estrés Qué estrés de vida Qué estrés de vida La investigación Pues a ver Chico, le das aquí Le das aquí Le das aquí Venga, vamos Un almacenamiento mejorado Venga, hay un gobierno Un gobierno ahí Que le dé cañita al asunto ¿Vale? Ya está Todo controlado Eh, un minutón Es que no sé cuánto dura el escudo No me acuerdo Sé que dura bastante Pero, pero no me acuerdo Entonces Vamos a hacer un simulacro Vale ¿Cuánto me consume? 80 81 80 Puedo, puedo apurarle así Así, así, así Así cubrimos todo ¿Vale? Todos tranquilos Por favor Todos tranquilos Son 30 segundos Cuando queden 10 segundos o así Pum, lo pongo ¿Vale? Vemos tranquilamente la lluvia de meteoritos Cuando haya pasado la ventisca Eh, activa los nagues Que vuelvan a salir a sus casas Con calma ¿Vale? Tenemos que empezar a construir Eh, bolinos de aire Y todo Vale Tema de investigación Lo tenemos controlada Tenemos 211 nagues Pero ni un puñetero niño A ver si me crece el niño ¡Oh, eh, eh! Que se me va Mirando datos Vale Vale Todos en sus casas Todos en sus puestos Todos en sus puestos Lluvia de meteoritos Atento que vienen ¡Ole! ¡Ole! ¡Vámonos! Increíble niño ¡Uh! ¡Uh! Mira como que Mira como que Pam, 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 pam Vale, vale No ha sido muy gorda No ha sido muy gorda Y esto aguanta bastante Bien, bien, bien Y es que tenemos la ventisca al lado Pero bueno Pero bueno Fin de la expedición Vale Ya han llegado la expedición Al final 4 en trineo ¿Eh? Poco se habla de ello Si es que madre mía Si es que Grupo inicial de 6 Eh Activo, activo Tal, tal, tal Bueno, vale Vamos a hacer fin de la expedición Vale Y todo lo que me han traído Que se supone que hacen con la vida Si es que se puede saber Que hacen con la vida De hecho Tengo mucha comida, ¿no? Vamos Lo mismo me estoy calentando Con la expedición, ¿eh? Si me gasto 100 Se me quedan 170 de comida, ¿eh? Espera, espera Que me estoy calentando Que me estoy calentando, tú Vale, con calma Fuera esto Dale brío a esto Venga, nugget Todos a currar Vamos Madre mía, chaval Madre mía ¿Y aquí qué pasa? ¿Que falta alguien? Venga, pues Está tocado Ahí estamos Vale, vale, vale Estación de bomberos Ok Ok Vale Uff Que comienzo más estresante, macho De verdad Ole ¿Esto qué es? La cabaña de cazadores Vale Necesitamos Cristal Y empezamos a necesitar bastante hierro A ver El tema del hierro Vamos ahí Ahí El tema de cristal Aún no tenemos absolutamente nada Deberíamos de ir forjando un poquito de cristal Pero antes Vamos a hacer lo siguiente ¿Esto qué es? Un depósito de agua Que lo están mejorando Bien Bien ahí Bien ahí Vale Con calma Vamos a buscar de nuevo Again A ver Si yo me pongo Por aquí Tiene que ser Esta parte de aquí Vale, vale, vale Uff Vale, ok Uff Un blueprint Por 416 No tengo No tengo Ya Ya trataremos con los blueprint Vale Necesitamos Subir El tema El aire El aire Todavía lo tenemos contaminado Y se nos va a ir de las manos ¿Vale? Así que A ver Épico Lanchera de oro Bueno Con 90 tal Traje de intercambio A vez que no nos llegue Vale De momento no vamos a intercambiar aquí nada Vamos a aguantar un segundito Y vamos a centrarnos A ver De comida vamos bien Perfecto De agua vamos bien Perfecto De energía Está complicada la cosa Así que hay que empezar a construir cosas de energía Pero para construir las cosas de energía Dijimos que Ojo Nivel 1 Nivel 2 Ah, por las heras que van subiendo aquí Vale Ok Vamos con calma Bueno Y me tienen que construir un montón de Si no me equivoco A ver No sé cuál construimos al final De estos Vale Esto es el agua este Que está verde ¿Todavía está verde el agua? Sí Esto hay que darle más caña aquí Vamos a solucionar el tema del agua ¿Por qué lanzas un rayo al agua? Cuando no tiene sentido No tiene sentido Vale Un par ahí Hay que purificar Tres Tres ventiscas aquí Le van a llenar de agua entero Y lo van a purificar seguro Feroz enemigo de las pepitas A ver ¿Qué pasa ahora? Durante demasiado tiempo Nuestros enemigos mortales Nos han oprimido Estos árboles tienen que irse Míralos allí Amenazantes Por favor Ayuda a derribar estos monstruos Altos de corteza y hojas Desconstruimos un edificio Que nos ayudará Vale, vale Coloca un campamento de madera Perfecto Ya tenemos el campamento de madera ¿No? Muy rico Muy fresquito De esa manera Esto es mi interesa bastante Pero necesitamos cristal Pues escuche Que hace la fábrica de cristal Ya Y cuando digo ya Es ya Ha estallado ¿Qué ha estallado? Ha estallado un motín A ver Se supone que tenemos gente Para lidiar con los motines ¿Eh? Pero de De esto está bien ¿No? Los motines deben ser Por los otros A ver Yo creo que aquí Va bastante bien Aquí está bastante bien Ahí Perfecto A ver El motín Vale Necesito Hombre Algo de cristal Tendremos ¿No? Dos de cristal Si no ahora trae algo de cristal Que ¿Dónde está el motín? A mi que me lo expliquen ¿Dónde está el motín? Ojo Vale Pero bueno Pero bueno ¿Qué es este motín aquí? Por favor Pero bueno Eh Seguridad Por favor Pasillo 3 Que tengo aquí un motín Pero bueno Pero A ver ¿No puede venir nadie A resolverme este motín? Toma por saco ¿No tengo la comisaría todavía? Uf El cuartel Ya tengo el cuartel Cristal Cristal Cemento Tenemos que ponernos Con el cristal Con el cemento Y con todo Vale Vamos a ver Eh Y los bolinos Y todo ¿Dónde están las atalayas? Vamos por partes Que me estoy poniendo nervioso Se nos están acumulando Un montón de cosas Eh Hospital Tal Esto aquí Nada 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 ¿Dónde está las atalayas? Loco Estaba aquí en seguridad ¿No? Hospital Tierra meteorológica Atalayas Madre mía Que no me empapo tú A ver ¿Dónde meto aquí la atalaya? ¿No puedo ir? Así sí ¿No? Vale ¿Y no tenemos comisarías todavía? Dale Dale a esto de prioridad Van a flipar Y esto Nada de momento Van a flipar El motín este Yo puedo intentar dar así Un poquito de alegría Al asunto En plan Venga chavales Un poco de alegría Venga ahí Aborato Se ha ido el motín ¿no? Sí Se ha ido ya Pero ¿Por qué está esto en rojo? Loco Bueno Se supone que había un motín Pero se han debido de ir Ya sea a comer o donde sea Se han debido de ir Vale Bueno El caso es el siguiente Madre mía chaval Se nos cumplió ¿Por qué sale esto? Esto que viene Un tornado Venga A ver No estoy haciendo nada Se me está complicando la cosa Y no tenemos más que problemas 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 Y problemas Estoy empezando a rayar Vale A ver Cristal Necesitamos cristal Vamos a empezar a solucionar Eso Cristalera Vale Iron Brick Tal Ok Necesitamos cristal Y tenemos que hacer una buena base de cristal O sea que para hacer una buena base de cristal Necesitaremos al menos dos Dos Y necesito que me prioricen Madre mía Escucha que no me da la vida Si es que no me da No me da Vale Aquí si puedo Pero me dice que Está fuera de bomberos Vale Pues que esté fuera de bomberos Pero que Es que tampoco me mola que esté fuera de bomberos ¿Sabes? Que luego se nos complica la historia Demasiado bien ¿Este es el de bomberos? Estación de bomberos Si, si, si Vale Pues yo lo pongo aquí Y todo solucionado Vale Y ya voy a empalmar con esto de aquí Perfecto Pues mira Si empalmamos con esto de aquí Vamos a hacer otra cristalera aquí Ahí que Ahí si que Ahí si que nos deja Vale Dos ahí Claro Esto Necesito darle prioridad Prioridad máxima Y tenemos dos de cristal Con lo cual Le puedes dar chicha ahí A eso Venga Vale Por otro lado Aquí necesitamos cristal Vale Vamos a ordenar Cosas de cristal Cristal, 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 cristal Hierro no Vale Necesito cristal Necesito cristal ¿Qué más necesitamos? Hierbas, madera, electricidad, agua, comida, tablones, ladrillos Bueno, de momento cristal ¿Qué ha pasado? ¿Destuyo algunos árboles? Para compensar Vale, sí Ahora Tranquilo No hemos hecho esa misión Pero bueno Los necrópolis están enojados Pero bueno Pero bueno Escucha Vamos a empezar la producción de cristal Y vamos a empezar a hacer militares Y en el momento en que hagamos militares Que por cierto La policía en serio No puedo hacer todavía la comisaría de policía Tengo los militares Y lo único que nos falta es la comisaría Para poner un poco de orden En todo este revuelo Vale Ahora como estamos con Bueno, si es que se viene otro invierno Aunque es con cortitos los inviernos Pero está bien Vale Quiero que me construyan esto lo más rápido posible 28, 10 y 2 28 tenemos 10 tenemos Y 2 de cristal Que son justo los que tengo Pues no vamos a venir entonces A esta zona de aquí Y también quiero que me prioricen Esta Y la que está en pradera Esta Ok, 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 ok Vale, va bastante fluidita la cosa Va bastante fluidita la cosa Entonces Ahora El problema que tenemos ahora mismo Es el tema de De la cristalería ¿Vale? Porque estamos sin cristal Y una vez que tengamos el cristal Vamos a poder fluir muchísimo Para el tema de De atacar a los otros Y demás Ahora hay que mejorar Las atalayas ¿Qué más hay que mejorar? Lo quito aquí Ahí ¿Qué tenemos? Los muelles de pesca Las atalayas Vale, vamos a mejorarlo todo Atalayas también ¿Qué más tenemos? Y la cabaña de cazadores Solo tengo una Pero bueno, de momento Nos fluye bastante bien con eso A ver Sobre embalado Querido creador Mamozón Ojito, eh Nuestros compañeros nugget Están gastando mucho tiempo Y energía Cargando todo Vale, mensajería Coloque nugget cruz Un edificio Vale, ok Ok, vale Colocamos el nugget cruz Chucuruj este Cabaña de mensajeros Venga, vamos a Hacer una buena cabaña De mensajeros Vamos a gestionar bien Las cosas Vale Una por aquí Esa está cerca Puedo poner aquí otra Otra por aquí Vamos, quiero otra Por aquí también Un huequito aquí Que me entre No, por un pelo No me entra No Bueno, aquí Aquí sí que me entra Dime que aquí Sí que me entra Pues a la esquinita Vale, ahí sí que entra Vale, ok Otro Quiero por esta esquina No me vendría nada mal Aunque por esta esquina Está la cosa complicada ¿Y eso qué son? Ojo Mensajería Paquetes Bueno, con calma Con calma Vale, otra por aquí Eso es Vale, ¿y esto qué es? Utilice para entregar los paquetes Vale, pero ¿dónde están los paquetes? Mi pregunta del millón Dice ¿Pueden ayudarme a recibir mis paquetes? Sí, pero la pregunta es que ¿Dónde están? Aquí es para dejarlo Pero ¿dónde están los paquetes, loco? Si no me dices ¿Dónde están los paquetes? Ah, aquí Vale Venga, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Venga, uno por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y sí Paro el tiempo Y va más suave Tenemos más tiempo, ¿no? ¿Hola? ¿El paquete? ¿Se me ha perdido? Aquí A ver Coge el paquetito Ahí estamos Buena ahí, buena ahí Bien, 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 bien Un segundo, un segundo, un segundo Que estoy con los paquetes Ya está Hay que recoger más Sí, ¿no? Uy, si suena un montón tú Venga, venga Calma, calma, calma Puntos verdes redondos Puntos verdes redondos Aquí, 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 aquí Cálmense, ¿eh? Cálmense que llego Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡No! ¿Cómo me trolea esto? A ver, por aquí están Por aquí están Va, 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 va Me quedan dos, me quedan dos Me quedan dos Venga, 55 segundos A ver, el otro estaba por aquí Venga Eh, no lo deja bien Dios, qué troleíto ¿Cómo me trolea esto? ¿Cómo me trolea esto? Vale, bien, bien, bien Va por el último Corre, 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 corre 30 segundos ¿Dónde estás? ¿Dónde hay que entregarte? Un punto verde, chicos No lo veo ¿Que no lo veo tú? ¡Ay, Dios! Pero bueno ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Que no veo el último punto verde! ¿What? ¿Pero dónde estaba el último, bro? Bueno Se nos complica las cosas, ¿eh? Venga, dale caña otra vez a esto Madre mía, madre mía ¿Cómo vamos? 22 minutos Vamos a dejarlo por aquí Porque hoy me estoy estresando ¡Jo! Parece que los fieles De uno de sus templos Están cada vez más entusiasmados Con la celebración De una ceremonia de sacrificio Se han estado animando Eh, mutuamente Toda la semana Todo lo que necesitas ahora Es un permiso Para organizar La fiesta de sacrificio Más grande De todos los tiempos Todos serán invitados Incluso habrá un pastel Relleno de licor Con sabor a vallas Para que parezca sangre Obviamente Habrá mucha muerte Pero suena divertido Vale, vale, vale Escucha Tres opciones Me encanta Tres opciones Dice la primera Me gusta la fiesta de sacrificios Hacerlo La segunda Asqueroso Despida a estos supuestos adoradores O la tercera Que viene a ser mi favorita Que dice así Prefiero la fiesta sorpresa En su lugar Sacrifica a esos adoradores Claro, no son ellos los que quieren sacrificar a la gente Pues toma Menos 20 de comida Menos 5 creyentes Más 5 puntos Ah, no queréis sacrificar Pues toma 37 tazas Vale Y esto Que en el coperis Están Están enojados Que están enojados Como Como va la Es que necesito Están apuntando a nosotros Ojo La madre que les parió Chaval Pero, o sea Vamos a ver Había un nugget por ahí Mira Corre nugget Sálvate por tu vida Corre Que viene un Ya se lo piensan Que va a morir Se ha salvado Se ha salvado Va a correr En la dirección correcta Volgo Mi chaval El nugget Que corrió por su vida Madre mía Corre Corre Por tu vida Increíble Pero claro Se está llevando Un montón de árboles Y cada vez Tengo más bajo Esto Y no me construyen Las cosas que yo Necesito y quiero Se nos está complicando Esto Se nos está complicando Esto Los parques Los tengo todo A medias No me construyeron Esto a tiempo De hecho Apenas lo han empezado El aserradero El agua sigue verde Por la calidad del aire Mira, mira, mira Vamos a empezar a solucionar Esto de la siguiente manera Porque es que veo Que se nos va de las manos Como todavía no me hacen Los parques 300 Es que esto cuesta muchísimo Esto cuesta muchísimo Vale Vamos Ahí Dale caña a ese agua A ese también Para que se mantengan limpios ¿Sabéis? Limpios y llenos Ahí también Ese que suba Venga Y ese ahí también ¿Vale? Vale Tenemos Lo tapo yo ¿Vale? Pero tenemos un 72% De hecho A ver Claro Es que me tengo que quitar entero Bueno Tengo aquí lo del MyDragon Pero bueno Así lo veis mejor ¿Vale? El 72% Lo tenéis ahí De hecho ahí Ahí pone el 72% ¿Vale? Y a partir de ahí Bueno, hay que subirlo ¿Vale? Está en la primera rayita Que es lo que está más bajo Y como veis Está bajando cada vez más Entonces Cuanto más baje Peor es la calidad del aire Peor es la calidad del agua Y todo en la historia del planeta Se nos va a la verga Bueno, entonces Modos de solucionarlo Uno Con el tema de los jardines Estos Que no me están terminando de construir No entiendo el porqué todavía Pero no me están terminando de construir En cuanto me los construyan todos Va a subir bastante el nivel De hecho, mirad A ver Ya está subiendo un poquito más ¿Ves? Ya está subiendo hasta aquí Que ya está bastante bien Y eso porque me tiene que estar Construyendo cosillas Ya vamos con 78 de 100 Poco a poco lo vamos a mejorar Y cuando terminen de construir Este tipo de cosas Aún más Y ahora tenemos que llevar Un convenio de Construyo fábrica Construyo algo que me dé Medio ambiente ¿Sabes? Arbolito, oxígeno y cosas de esas O construyo fábrica Pongo árboles Y a partir de que Construyamos Esto de aquí Pues ya va a empezar A talar árboles de aquí Y no de la naturaleza Con lo cual Nos ayudará a mantener También el oxígeno Cosa que está muy bien De estos aserraderos Tendré que hacer bastantes Ya también te lo digo Que poco a poco Habrá que irlos mejorando Bueno Se va otro invierno más Viene otro tornado Por aquí Que por cierto El último tornado Que nos han enviado Nos han enviado Esta gente ¿Sabes? De gratis Madre mía Madre mía Voy a empezar a acumular cristal Como si no hubiese un mañana Y en cuanto acumule cristal Escucha Van a flipar Vamos a empezar A hacer el ejército Y va a empezar El ejército A hacer sus cositas Porque es que no puede ser No puede ser Lo que tenemos son 100 puntos de creador Últimamente Los puntos de creador Están un poquito Ahí No habrá algo que me A ver Los sanciones Pueden aparearse Más nada De eso también nos viene muy bien Propuesta de ley Filtro de gratuitos De acá Nada Y duplica la cantidad De Raciones Por nada Lobos entrando Bueno eso no me preocupa Los lobos Tengo bastante torretas Eso no No hay problema No hay problema Con eso Vale Y hemos dicho Que las torretas Aquí Vale Estos 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 Podemos empezar A fabricar Ya ¿No había construido Ya todo esto De la energía En algún lado Es que no lo sé Ya Realmente Como tenemos tantas cosas Ya Pero veo Veo que no No se pone nada En verde O sea que no Pues necesitamos Hacer esto ya ¿Eh? Sí 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 Vale Tormenta de nieve Perfecto Sin problemas Ok Bueno Investigación completa De gobierno Vamos a parar Esto por aquí Vamos a hacerle Una pequeña Bueno Vamos a poner Esto Para no perder tiempo Esto Esto Y lo dejamos aquí A este tipo de elección Vale Yo lo voy a dejar por aquí Eh Un caos Hoy ha sido Un verdadero caos Pero bueno Voy a Tenemos que centrarnos En uno En la producción de madera Que veo que está decayendo Un poco Dos En la producción de nuevos elementos Como viene ser cristal Eh Como viene a ser Petróleo que tendremos dentro de poco Barriles de gas Pero sobre todo cristal es ahora lo que más necesitamos Y a partir de ahí Los carteles En cuanto tengamos cristal Los carteles Para poder atacar a nuestros enemigos Y poder mejorar así Nuestra experiencia de vida aquí Porque se nos está complicando la cosa Y sin olvidar Mira un 91% Vale Vale Ya me están construyendo todos los parques Todos estos parquecillos Porque ya tenemos el aire a tope Así que perfecto en ese aspecto Y quiero enviar otra expedición Pero con mazo comida O sea en plan De comida como si no hubiese un mañana Así que bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Y en el próximo con más Y espero que un poco más relajado O no Que saben Adiós Chao Chao